Ya llevo tres días Bebiendo esta tusa Y no se me quita La muy desgraciada Te rogué, te rogué, te rogué Me humillaste hasta más no poder Lo que me hiciste no tiene perdón De Dios ni de nadie Y por más que yo beba Y yo beba No logro calmarme No hay trago que me haga sacarte De mi corazón Y por más que yo beba Y yo beba No logro No emborracharme Lo suficiente para yo olvidarte Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Ya llevo tres días Te rogué, te rogué, te rogué, te rogué De nadie Y por más que yo beba Y yo beba No logro calmarme ¡Ay! No hay trago que me haga sacarte De mi corazón Y por más que yo beba Y por más que yo beba Y yo beba No logro Emborracharme Lo suficiente para yo olvidarte ¡Ay!